Y con 19 grados, Norma. Así es, ya 20 de esta mañana, así arrancamos esta semana, José, también con mucha actitud y calorcito por la tarde. Brumoso y mochornoso porque vemos llegan precipitaciones en un 30% por la noche, solamente en las sierras, con 24 grados también para concluir. Cambia solamente un poco el panorama, pero hay que estar al pendiente más adelante. Sí, porque la semana va a estar algo cambiante, ¿verdad? Así es. Muy bien, para que planee, entonces. Mientras tanto, quédense con nosotros, así arrancamos. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos. Siete de la mañana con 28 minutos, tenemos de 19 a 20 grados durante el día de hoy. Así arrancamos las condiciones para este inicio de semana y que nos espera durante las siguientes 24, 48 horas a nivel del país. Vemos cómo se mantiene todavía escaso de nubes, escaso de precipitaciones, si acaso en algunos sectores del noreste, precipitaciones sobre todo aisladas y ocasionales durante estas siguientes 24, 48 horas. Mientras tanto, esta jornada, como ya lo vemos, arrancamos con temperaturas alrededor de los 19 grados, ya elevándose gradualmente durante el día de hoy hasta alcanzar la máxima de 31 grados. Una jornada agradable, sobre todo si le gusta el calorcito, se presenta por la tarde y ya por la noche, 24 grados. Y vemos las precipitaciones que se presentan, es en un 30%, recordándole que este porcentaje es de territorialidad. Lo que también sucede es que se mantiene sobre todo en las zonas de la sierra para el día de hoy. Continuamos la semana con estas condiciones calurosas por la tarde, agradable por la mañana. De 18 a 33 grados en este día, martes, ya sin precipitaciones, se mantienen completamente descartadas. Y a partir del miércoles de 18 a 32 grados, también para el jueves se van elevando las temperaturas hasta los 34 grados. Brumoso, y vemos esto persiste para el viernes. Fin de semana con 19 y 33 grados, pero llega el día sábado, las temperaturas van en descenso de 17 hasta 21 grados. 20% de probabilidad de lluvia con este ligero frente que llega. El viento del norte genera estas condiciones un poco más frescas. En puntos del norte también las temperaturas mínimas son de 18 hasta 20 grados. En Anáhuac, Lampazos, también para Bustamante, Agualeguas y Villaldama, aunque se siguen elevando hasta los 30 grados durante esta tarde. Importante tomarlo en consideración, sobre todo en la vestimenta, antes de salir de casa. Hay que tomarlo en cuenta que se mantiene caluroso ya a partir de las siguientes horas, sobre todo mediodía a 5 de la tarde, es donde se presentan estos 30 grados. Vamos a Sabinas Hidalgo de 18 a 30 grados, martes, miércoles y jueves, elevándose gradualmente desde los 33 hasta los 35 grados. Así las condiciones también para puntos del sur, de 19 hasta 17 la mínima. Esto destacando también en Galeana el fresco por la mañana, de 12 a 27 grados, ya elevándose por la tarde. Y doctora Arroyo, mínima de un solo dígito, 8 hasta 30 grados. Es un gran contraste que se presenta para el día de hoy y vemos cómo también en algunos sectores se presentan estas precipitaciones, sobre todo para Cadereyta, Santiago y Monte Morelos el día de hoy. Linares 18 con 32, fresco temprano, caluroso por la tarde, pero lluvia en un 30%, descartándose a partir de mañana. Vámonos ahora con la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta el siguiente domingo, dándole la bienvenida a una luna nueva. Con esto me despido en el prognóstico del tiempo, pero antes de irme, les cuento que este fin de semana fui a Del Sol porque ya estoy preparando mi look para el Pal Norte. Vi unos vestidos súper bonitos, unos skinny jeans, unos tops de varios colores, faldas y este jumper que la verdad me encantó. Y tan solo cuesta $249.90. Ya lo saben, para lucir en esta primavera hay que ir a Del Sol. Van a encontrar moda para toda la familia a precios excelentes. Así que den una vuelta por los pasillos de ropa de su sucursal del Sol Preferida o pidan por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Que sigan teniendo excelente mañana, excelente inicio de semana y que dese que hay mucho más aquí en Telediario. Éxito en su jornada. 8 de la mañana con 4 minutos, tenemos ya 20 grados tempranito y 31 durante esta tarde. Recuerda que se torna calurosa, hay que salir de casa con la ropa adecuada y también durante esta noche lluvia de manera ocasional en zona de sierras con 24 grados. Así se concluye este inicio de semana y más adelante más detalles. No se lo pierda aquí en Telediario. Mañana con 30 minutos, 21 grados. Como le está yendo en este inicio de semana, es un gusto acompañarlo nuevamente. Arrancamos con detalles del pronóstico del tiempo para que usted se vaya organizando, vaya planeando esta semana con lo que nos espera en el territorio mexicano. Vemos, continuamos a nivel del país con escasas nubes, escasas precipitaciones. Si acaso en la región noreste es donde vemos precipitaciones que llegan y generan estas lluvias ocasionales y es un bajo porcentaje. Precisamente el día de hoy ya lo empezamos a ver. Tenemos 19 grados para comenzar la jornada, aumentando gradualmente hasta los 31 durante esta tarde, alcanzando la máxima de 12 a 5 de la tarde es donde se mantiene este calorcito. Así que tomalo en consideración en su vestimenta, en sus actividades y por supuesto durante la noche donde cambia la situación. Viene el descenso en la temperatura de 24 grados con un 30% de probabilidad de lluvia. Ya lo decíamos, es de manera ocasional y aislada, sobre todo en las sierras para esta jornada de inicio de semana. Mientras tanto, ¿qué nos espera el resto de la semana? Tenemos de 18 a 33 grados en este martes. Brumoso también, 18 a 32 el día miércoles. Es importante tomar también esto en consideración, ya que las temperaturas van en aumento, sobre todo para el día jueves 21 a 34 grados. Caluroso, brumoso también el ambiente y el día viernes no se descarta. Cielo parcialmente soleado, 19 a 33 grados. Pero el sábado cambia un poco la situación. Todavía vamos empezando la semana, apenas es lunes. Pero para que vaya tomándolo en cuenta, el día sábado llega este ligero frente frío. Las condiciones van en descenso de 17 a 21 grados. También con este 20% de probabilidad de lluvia que vemos, no es muy importante si acaso solamente en las zonas montañosas. Mientras tanto, para puntos del norte, tenemos temperaturas mínimas de 18 a 21 grados. Esto para Nahuac, también Lampazos, Bustamante, Agualeguas y Vialdama no se quedan atrás. Y se eleva hasta los 30 grados el día de hoy, así que ya lo sabe, ropa clara o ropa holgada para esta tarde. Que se mantiene muy agradable, sobre todo si le gustan estas temperaturas cálidas o calurosas ya en algunos sectores. Sabina, Hidalgo, 18 a 30 grados. Martes, miércoles y jueves, desde 32 a 35 grados. Así que si el día de hoy ya le parece caluroso, esto viene en aumento para las siguientes jornadas. En China, Cadereyta, Santiago y también Montemorelos, temperaturas de 30 a 31 grados como máxima. Caleana y Doctora Arroyo, como siempre, destacando con esas temperaturas un poco más frescas, de 8 a 12 grados como mínima. Nos vamos ahora a otros sectores donde también las precipitaciones se hacen presentes desde el día de hoy. 18 a 32 grados en Linares, recordándoles de manera nocturna en un 30%. Martes, miércoles y jueves ya se descarta, pero sí las temperaturas elevándose de 32 hasta 36 grados. Nos vamos ahora a la fase lunar. Actualmente disfrutamos de una luna menguante hasta este domingo, 10 de marzo, dándole la bienvenida a una luna nueva. Que siga teniendo excelente inicio de semana. Es un gusto estar con ustedes. Éxito y que antes de que hay mucho más aquí en Telediag. Estado, ¿verdad? Entonces, que te estén motivando, Coyeye, que no se te haga tarde. Coyeye, Coyeye, que no se te haga tarde. Porque llegas a un buen trabajo, ¿no? Y aparte llegas puntual, pues qué mejor. Ojalá que lo repliquen en otras estaciones del metro, como aquí en Nuevo León. Pero nos da una nostalgia a quienes somos de que nos mamá nos decía, Coyeye, Coyeye. Sí, cierto, así nos apuraban. Oigan, queremos también felicitar, pero muy sinceramente, a grandes compañeros de nosotros, amigos, a nuestro compañero Yari Martínez. Nos vamos a piratear el pastel. El pastel de él estuvo espectacular, ¿verdad? Se lo mandó a hacer su esposa, Miriam. Le mandamos un saludo también a ella. Sí, sí, sí. Digo, José, hay que piratearnoslo para los... Era el escritorio, ¿no? Era el escritorio. Que tengamos todo. Oye, pero le quedó igualito el escritorio con su telediario. Y Yari se pareció muchísimo. Pues en la foto y así, ¿no? Hay que pedir el contacto. Oigan, y también queremos ya para cerrar, darle la calidad del aire, solamente para que usted, que bueno, en este arranque de semana, además de cuidarse, eso sí, hágalo todo con muchas ganas, porque es apenas lunes. Necesitamos muchas ganas. Hay que disfrutar, hay mucho ánimo, por calor. Y más con esa música. ¿Hace frío en la cima? ¡Oh, mira! ¡Aguántelo! ¡Hace frío en la cima! ¡Hace frío en la cima! ¡Biense mucho y aproveche el día! ¡Aquí lo regaló! 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 Una nueva estrella, nuestro escudo verá Suelta la garganta, el corazón, hermano, hay que alentar No hay que dar paso atrás De azul y blanco hay que pintar la ciudad No solo eso, al rezar Normita García y el pronóstico del tiempo Muy buenos días, como siempre un gusto estar con ustedes Arrancamos con detalles del pronóstico del tiempo Preparándonos para recibir la semana de la mejor manera Y por supuesto es un gusto acompañarlos en este día lunes Con detalles porque vemos que sigue de la misma manera Como los días anteriores en esta semana Donde la nubosidad se mantiene escasa, sin lluvia También en la República Mexicana Este sistema de alta presión continúa generando este ambiente Y esto persiste no solamente el día de hoy A lo largo de la semana Y es que continuamos con temperaturas mínimas de 10 grados Aumentando durante la tarde hasta los 29 Tornándose cálido también con este cielo parcialmente soleado Y por la noche 20 grados, refresca nuevamente en la ciudad Así que ya lo sabe, ropa cómoda Para enfrentar estas condiciones que nos acompañan Durante el día de hoy y el resto de la semana De 10 a 29 grados martes, miércoles y jueves Hasta 30 grados por la tarde 12 del mediodía a 5 de la tarde Es donde se presentan las temperaturas altas Y donde hay que estar al pendiente Ya lo sabe, alguna gorra, protector solar Mantenerse bien hidratado Atender adultos mayores, pequeños Y por supuesto estar atento con actualizaciones y detalles Que le estaremos dando Porque esto se extiende en gran parte del territorio También para el Estado de México En Atizapán de 10 a 29 grados Tlalnepantla, Naucalpan también de 10 a 28 En Ecatopec 12 a 29 Y así las condiciones en gran parte del país Porque esto lo seguimos viendo también para Puebla 8 a 26 grados Lunes soleado también cálido Sin lugar a duda martes y miércoles Incluso jueves aumentando las temperaturas gradualmente Toluca 3,25 grados Parcialmente soleado y cálido a lo largo de toda la semana Vámonos ahora con la fase lunar Actualmente disfrutamos de una luna menguante Desde el día de ayer Hasta el siguiente domingo a las 3 de la mañana Que siga teniendo excelente jornada Un gusto estar con ustedes Y quédense que hay mucho más Aquí en Telediario, buenos días Muy buenos días Inicio de semana y arrancamos con 10 grados Brumoso para este lunes Y aumentando la temperatura nuevamente Hasta los 29 en esta tarde Donde nuevamente se torna fresco Al concluir 20 grados Hay que estar al pendiente Más adelante con más detalles Buenos días ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en este inicio de semana Ya concluyendo la jornada Y como siempre Con toda la información importante Del pronóstico del tiempo Para que usted se vaya organizando Durante estos siguientes días Aunque no hay mucho cambio En el territorio mexicano Le cuento que a nivel del país Continuamos con este sistema de alta presión Generando este panorama Despejado, soleado por la tarde Temperaturas altas también Durante este horario Y por la mañana Permite que se mantenga fresco Con escasa nubosidad También sin precipitaciones En gran parte del país Si acaso En algunos puntos del noreste Sí se presentan en zonas montañosas Mientras tanto Durante esta noche Se concluye con temperaturas Alrededor de los 20 grados Cielo parcialmente nublado Lluvia completamente descartada Y ya durante el día de mañana Arrancamos con 9 grados Se mantiene soleado también temprano Si frío por la mañana Ya manteniéndose calurosa Por la tarde nuevamente 29 grados Importante tomarlo en consideración También con la ropa cómoda Para estos cambios que llegan Sobre todo porque en la noche Regresa el descenso En la temperatura Y como ve también Las temperaturas van en aumento A lo largo de los siguientes días De 11 a 30 grados Para el día miércoles Jueves 31 grados como máxima Y viernes hasta 32 grados Con un contraste que se ve por la mañana Con 9 grados como mínima La máxima de 32 Hay que seguir hidratándose muy bien Protegiéndonos con algunas gafas de sol Alguna gorra Recuerde protector solar Si tiene actividades al aire libre También evitarla durante los siguientes días Que van en aumento a las temperaturas Y atender adultos mayores y pequeños Vámonos ahora a otros puntos Del Estado de México En Atizapán 10 con 28 También Tlalnepantla Naucalpan En Ecatepec hasta 29 grados Nesa y Texcoco Con este mismo panorama Parcialmente soleado Puebla no se queda atrás De 9 a 26 grados Elevándose gradualmente Hasta los 29 A lo largo de la semana Y también en Toluca De 4 a 25 grados Lluvia descartada Cálido por la tarde Y así persiste a lo largo de la semana En aumento a la temperatura Vámonos ahora con la fase lunar Actualmente disfrutamos De una luna menguante Hasta este domingo Dándole la bienvenida A una luna nueva Que siga teniendo Excelente jornada Un gusto estar con ustedes Quédate mucho más Aquí en Telediario Muy buenos días Inicio de semana Y arrancamos con 10 grados Brumoso para este lunes Y aumentando la temperatura Nuevamente hasta los 29 En esta tarde Donde nuevamente Se torna fresco Al concluir 20 grados Hay que estar al pendiente Más adelante Con más detalles Buenos días Muy buenos días Es un gusto acompañarlos En esta mañana Ya son las 5 con 1 minuto Y por supuesto Me presento con ustedes Norma García Con todo el gusto De informarlos Y así arrancar De la mejor manera La semana Así que le parece Comenzamos Se llevó a cabo Una emisión más De Café Milenio En esta ocasión Claudia Sheinbaum Candidata presidencial De la coalición Sigamos haciendo historia Quien sintetizó La aspiración De su campaña En un concepto Querer ser la presidenta De la prosperidad Compartida Muy buenos días Inicio de semana Y arrancamos con 10 grados Brumoso para este lunes Y aumentando la temperatura Nuevamente hasta los 29 En esta tarde Donde nuevamente Se torna fresco Al concluir 20 grados Hay que estar al pendiente Más adelante Con más detalles Buenos días Empezar Norma García Nos tiene los detalles Del pronóstico El tiempo No se vaya Ya volvemos ¿Cómo están esta mañana? Como siempre Es todo un gusto Acompañarlos Para arrancar la semana De la mejor manera Preparados con detalles Del pronóstico del tiempo Le cuento lo que sucede En el territorio mexicano Nada de cambio importante Seguimos con este panorama De escasa nubosidad Sin lluvia También que nos acompañe Durante estas siguientes jornadas Y así persiste Con estas temperaturas Bajas por la mañana Pero aumentando por la tarde De 10 hasta 29 grados Llegando también A un intermedio Por la noche Con 20 grados Fresco nuevamente Hay que tomarlo en consideración Para estas siguientes jornadas Porque persiste 10 a 29 El día martes Miércoles 11 A 30 grados Como lo es el jueves Así que recuerde Hay que seguir hidratándose Protegiéndose Saliendo de casa Con alguna gorra Si tiene actividad Estar al aire libre Estar al pendiente De adultos mayores Pequeños Y sin olvidar A su mascota Nos vamos a ver Otros puntos Atizapantla El Nepantla También Aucalpan De 10 hasta 28 29 grados En Acatepec No se quedan atrás Las condiciones Como lo es en Texcoco Soleado Recuerde Hay que salir de casa Con ropa holgada Ropa cómoda Aunque por la mañana Todavía precavido Con estas condiciones Frescas De 8 a 26 También para Puebla Lunes Cálido por la tarde Pero fresco por la mañana Martes, miércoles Y jueves Incluso aumentan Las temperaturas gradualmente De loca De 3 a 25 grados Por si el viento Soleado y cálido Martes y miércoles Continuamos con esta misma historia Vámonos ahora Con la fase lunar Actualmente disfrutamos De una luna menguante Y esto persiste Hasta el siguiente domingo 10 de marzo Que siga teniendo Excelente mañana Es un gusto estar con ustedes Disfrute mucho Y quédese que hay mucho más Aquí en Telediario Muy buenos días Inicio de semana Y arrancamos con 10 grados Brumoso para este lunes Y aumentando la temperatura Nuevamente hasta los 29 En esta tarde Donde nuevamente Se torna fresco Al concluir 20 grados Hay que estar al pendiente Más adelante Con más detalles Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión Más de Telediario Del 6 Arracando semana Con toda la actitud Compañeros ¿Cómo les va? Dani Martín Muy bien Yari Buenas tardes Para ti Para todo el público Claro que sí Oiga ya el tercer mes De este año ¿No cree que se ha ido volando? Volando es poco La verdad Sí Ha estado increíble Este año 2024 Ha venido con todo La verdad Y también lo que ya llegó rápido Son las temperaturas Que parecen de verano ¿Verdad? De 30 grados Ya se presenta Por favor Ayúdanos con eso Nada de precipitación Nada de precipitaciones A lo largo de todas Las últimas semanas Ni esta semana Y no se aproxima nada Durante los siguientes 10 días Parece que no A cuidar el agua Así es Porque entonces quiere decir Que nos enfrentamos Otra vez estos tiempos De sequía Y que a lo mejor Algunos pensaban Que esto ya se había solucionado Y pues no O sea Nuevamente puede escasear En algunos puntos Y pinta para meses complicados De acuerdo a lo que ya han informado Las autoridades Bueno claro que estaremos viendo Precipitaciones en un 30% Pero en zonas montañosas Nada que esté mejorando La situación La verdad Exacto Y mi querido Luis Buenas noticias ¿Cómo andamos en este lunes? Muy contento Arrancando el lunes Con mucha información El día de hoy Tenemos un invitado especial Daniel Guaventura Viene con nosotros Para que estén muy al pendiente Del telediario del 6 Porque también les podríamos Tener sorpresas con él ¡Claro! ¡Qué emocionado! Oiga lo invitamos Para que desde este momento Interactúe con nosotros Como lo puede hacer Muy sencillo La línea del WhatsApp Del telediario Aparece aquí abajo En pantalla 8123-520-0606 Y la otra también Darín 8188-86688 Y si le parece Iniciamos Cinco de la tarde Con 34 minutos Y es un gusto Como siempre Estar con ustedes Arrancamos este lunes Con información meteorológica Ya le habíamos adelantado Lo que sucede En el territorio mexicano Y es importante Seguirnos actualizando ¿Qué sucede? Tenemos a nivel del país Este sistema de alta presión Continuamos con escasas nubes Escasas lluvias Y acaso Solamente en la región noreste Precisamente en zonas montañosas Es donde nos acompañan Estas precipitaciones En un porcentaje De 20 hasta 30% Importante tomarlo En consideración Solamente para estas áreas Mientras que gran parte Del país Se mantiene despejado Vámonos con la información De esta noche Que se concluye Con 23 grados Ya lo veíamos Se mantiene parcialmente nublado La lluvia De manera ocasional Persiste solamente En las sierras 30% de probabilidad Le recuerdo Que este porcentaje Es de territorialidad Hay que seguir saliendo Listo de casa Por la mañana Con 19 grados Se mantiene muy agradable Nos despedimos De las temperaturas frescas Por ahora Aumentando Durante esta tarde Hasta los 33 grados Se torna caluroso Hay que disfrutarlo Con ropa cómoda Ropa adecuada Sin lugar a duda Y sobre todo Durante la noche También con estos 25 grados Se mantiene estable Y así nos vamos despidiendo De este invierno Y dándole la bienvenida A este ambiente primaveral Que se presenta A lo largo de toda la semana Pero no se descartan Cambios llegando Este fin de semana Vean nada más 19 a 31 grados Este miércoles Jueves de 21 Hasta 33 También para el viernes Si tiene actividad Está al aire libre Disfrútenlos muy bien Tenemos 33 grados Como máxima Pero llega este frente frío Y vean nada más Los cambios 15 a 23 grados Viento del norte Favorece también A que se mantenga Un poco más fresco Y para el día domingo Ya tenemos temperaturas De 14 con máxima De 17 grados Refresca rápidamente Y hay que tener en cuenta Esto para salir de casa Con ropa adecuada Para que nada lo tome Por sorpresa Que siga teniendo Excelente jornada Excelente inicio de semana Éxito Y quédese que hay más Aquí en Telediario Así es Dani Vámonos con esto Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Y nos vemos en el día de hoy Y nos vemos en el día de hoy Y nos vemos en el día de hoy Ahí viene mi venganza Gracias Ya nos vemos Buenas tardes Y nos vemos en el día de hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!